Muchas gracias, presidenta. Desde el Movimiento Ciudadano nos queremos manifestar en contra de esta reserva porque me parece que se supone que hoy estábamos discutiendo dictámenes de consenso. Así en la Junta de Coordinación nos han puesto ante la discusión del Pleno diferentes dictámenes que han generado consenso. Y este dictamen, en sus términos, venía consensado por todos los grupos parlamentarios y ahora por la vía de una reserva pretenden incluir un tema que además ni siquiera es objeto de la discusión. La reforma que ha sido propuesta por la diputada Olga Sosa en la Ley General de Víctimas sin duda es una reforma muy importante porque tiene que ver con garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en la ley de víctimas y por eso sin duda apoyamos con determinación ese dictamen. Sin embargo, la reserva que hoy están metiendo tiene que ver con el tema de la eliminación justamente de los recursos para garantizar los derechos de las víctimas no solamente en el caso de las niñas, niños y adolescentes sino en general de todas las víctimas. Eso incluso debería de ser motivo de cualquier otra iniciativa y no solamente de esta reserva. Es importante decir que aunque señalan que habrá recursos, no especifica cuáles y advierte que seguirán a los fondos estatales, es decir, incluso si le genera una responsabilidad a los estados y municipios quitándose la responsabilidad que hay a nivel federal, el artículo más preocupante es justamente el último transitorio, la modificación que se hace al artículo cuarto transitorio, donde además de explicar que todo el tema que tiene que ver con la reparación del daño a las víctimas va a recaer dentro del presupuesto de los ejecutores de gasto autorizado, es decir, particularmente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tendrá que ser sobre su presupuesto autorizado. Y es importante señalar porque esta Cámara de Diputados, recientemente en el presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, aprobó una disminución para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 5% de sus recursos. Es decir, no solamente eliminaron los fideicomisos, sino que ahora pretenden que con los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que además viene reducida para el próximo año, se atiendan a las víctimas. Puede haber muy buenos discursos y compromisos en las reformas que se generan en esta Cámara de Diputados, pero la verdad de las cosas es que los discursos no sirven de nada cuando se trata de garantizar derechos. Para garantizar derechos, y en este caso los derechos de las víctimas, tiene que haber recursos para que haya una política pública. Y los fondos que iban dirigidos para la atención de víctimas tienen que ver con la reparación del daño, con las medidas de no repetición, y con poder realmente garantizar que superen la situación de víctima en la que el Estado mexicano es corresponsable. Esas víctimas que hoy deben ser atendidas por la Ley General de Víctimas, se refiere a todas aquellas familiares, por ejemplo, de personas desaparecidas en todo el país, se refiere a periodistas que han sido perseguidos por el régimen o por la delincuencia organizada, se refiere a defensores y defensoras de derechos humanos que están dando la batalla en los Estados para defender múltiples causas, como los recursos naturales, como los derechos de las mujeres víctimas de feminicidio, muchísimos temas. Y todas ellas están en riesgo justamente porque no contamos con un sistema que realmente atienda la situación en que están las víctimas. Y ahora, con esta reforma a una dictamen que sin duda era importante para incluir el tema de las niñas y los niños, está buscando darle un golpe mortal al tema de los derechos de las víctimas. Y por eso es que desde el Movimiento Ciudadano no podemos avalar esta reserva, no estamos de acuerdo tampoco en el procedimiento, porque en la comisión discutimos una cosa y hasta ahora suben al Pleno otra que es totalmente diferente y que además, en consecuencia por nuestra oposición a la eliminación de los fondos que van justamente para restituir los derechos de las personas víctimas en nuestro país, no podemos avalar esta reserva. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.